tenemos una push mower snapper de 21 pulgadas tenemos una wheel racker para podar el pasto alrededor de alrededor de la casa si las y la cerca tenemos un liner para marcar las banquetas en frente de la casa es una blower para hacer los clean ups y limpia es una eco blower tenemos las herramientas básicas para hacer el trabajo de cortarle la yarda en su casa estamos listos para el próximo año gracias ánimo raza directamente me salón service